Los corchos que se usan para estos vinos de alta gama son corchos largos, entonces nosotros vamos a tratar de que el corcho no se rompa. Miren, una buena cuchilla, limpiamos bien la parte superior y acá se produce la magia. No tengan miedo con este destapador o descorchador o escorcrú porque tiene dos espacios, por eso se llama de dos tiempos. Vamos a ir hasta el final de nuestro rulito y en el primer espacio vamos a levantar un poquito y después en el segundo, entonces el corcho siempre sale en línea recta. Y sin hacer ruido para no hacerle daño al vino, nuestro corcho de guarda, perfecto. Muy bien, aquí estamos. Estos primeros segundos en donde el vino es escanciado en la copa, vamos a poder percibir algunas sensaciones que van a ir desapareciendo a lo largo de nuestra espera, de esta charla maravillosa, de este encuentro, que son los primeros aromas volátiles del alcohol, de los ácidos, que van a dar paso a las primeras sensaciones de frutas, a las primeras sensaciones de especias. Lo estoy degustando en el momento y les estoy contando lo que siento porque muchas veces depende de dónde estuvo guardado o la temperatura puede variar, los aromas pueden ser distintos. ¡Ay, qué rico! Se siente fruta negra, se siente morrón asado, muy delicado, es un color muy profundo, violeta profundo, el centro es negro. Ya vamos percibiendo que el vino tiene estructura, que el vino tiene tal vez una historia muy interesante para contar. Muchísimas gracias Adri, para los que recién se están sumando, Adriana Hack es la sommelier del grupo Peñaflor y es la creadora de los maridajes para estas noches modernas. Y el último viernes nos dio una gran explicación sobre el maridaje que nos encantó, y una vez que terminó la charla con Saraceno, también la cerró envolviendo cómo se había transformado el vino durante la charla. Les queremos dar la bienvenida a todos a esta segunda noche moderna, hoy con el libro de Alfredo Londaideri, Yo soy santo. Quien va a estar a cargo de la charla es Gaby Conte, ella es la editora general del Moderno, y hace estos libros realmente excepcionales, porque cada libro es una punta de un iceberg que conlleva una gran investigación, mucha gente trabajando de diversos sectores, hay fotógrafos, hay escritores, hay curadores, hay críticos. Cada uno de estos libros es un gran registro de las muestras que se llevan a cabo en el Moderno. También van a estar Jimena Ferreiro, que los va a presentar Gaby. Lo que queríamos hacer con este libro es empezando por su título y por esa frase maravillosa que rescata Jimena Ferreiro en la introducción, donde dice que la pintura es una religión para el artista, es un artista tan versátil, y además un artista que hablábamos con Sergio Molina, que ha tenido una gran biblioteca él mismo para nutrirse, porque él decía que en cada etapa de su vida tenía un maestro que lo guiaba, pero siempre manteniendo su impronta y su espiritualidad. Así que los dejo con Gaby para que nos guíe en la trayectoria de este encuentro. Hola, buenas noches, qué alegría que nos reunamos nuevamente los amigos, y qué alegría recibir hoy amigos nuevos. En este caso contamos con la participación de Jimena Ferreiro, que fue la curadora y una de las autoras más importantes de este libro, porque yo siempre digo que en los libros que hacemos el autor es el curador, porque es quien decide de alguna manera, si bien lo hacemos en equipo, pero es quien trae una hipótesis acerca de un artista o de una exposición. Y con Sergio Molina también, que está aquí, con quien vamos a conversar, que es quien está a cargo de la CERBOLONDA IBERE, y que nos ha ayudado y ha participado en la investigación y en el libro, colaborando en este trabajo que fue, en mi caso, tan placentero realizar, no solamente por la calidad humana de ellos dos y de todo lo que han participado y colaborado en el libro, sino también en la excelencia con la que encararon ese trabajo. Así que les agradezco mucho a Jimena y a Sergio por estar aquí esta noche, y bueno, les cuento un poquito acerca de este libro tan particular, antes de darles la palabra a ellos. Cuando Jimena había trabajado como curadora en el museo, y para este trabajo especialmente, ya se había ido del museo y ya con alas propias, desarrollado una carrera espectacular, como investigadora y como curadora de otras muestras muy buenas, recuerdo la de Malva de ese mismo año, ¿no Jimena? ¿Te acordás? Sí, Pablo Suárez, co-curada con Rafael Cipollini, sí, a quien lo trajimos también a este libro, ¿no? También a este libro, que también había sido curador del museo, o sea que la verdad que fue reencontrarnos en el trabajo, habíamos trabajado muy brevemente juntas, fue un lindo reencuentro y un trabajo muy en equipo. Cuando empezamos a plantear la necesidad de, no solamente de la exposición, sino también de registrar el trabajo de Alfredo en un libro que quedara, como recién decíamos hace un ratito, que las exposiciones pasan, los libros quedan, y eso va a ser documentación y registro para generaciones futuras. Era casi imposible pensar en poder en un libro tanto, porque el trabajo de Alfredo abarca, es tan rico y abarca tanto, que fue una decisión compleja seleccionar desde dónde mirar la obra de Alfredo. Y ese, bueno, es el trabajo magnífico que hacen los curadores y que es imprescindible al hacer el libro. Pero que sin embargo siempre, también hablábamos con Sergio hace un ratito, siempre al saber que la muestra va a pasar y el libro queda, siempre nos tentamos y tratamos de que en el libro haya un poquito más que en la muestra, ¿verdad? Que haya un plus más de esa gran investigación de la cual la exposición tal vez es el pico de Leinsberg, bueno, que en el libro entre un pico poquitito más grande. Contanos si querés, Jimena, cómo fue que llegaste a esta hipótesis de Alfredo Londaibérez, yo soy santo. Porque eso es el kit de la cocina. Sí, bueno, buenas noches a todos. Bueno, un gusto estar acá. Bueno, quiero muchísimo al museo. Ahora que no, me doy cuenta, ahora que no trabajo efectivamente ahí, tiempo completo, hace ya varios años, bueno, sí, la verdad que es un lugar entrañable y es un lugar, bueno, de enorme significación para la escena artística y cultural del país. Así que es un placer estar acá a través de la convocatoria de Gaby, de la Asociación de Amigos. Yo, además de curadora, soy profesora, soy docente, así que siempre entiendo que todos estos espacios son espacios de intercambio, en fin, de puesta común, de circulación de esto que hacemos, que es pensar la obra de los artistas. Revisando, bueno, ahora que todo se ha vuelto una vida un poco más desmaterializada, y de flujos virtuales, revisaba mi Instagram y me encontré la publicación de mayo del 2017, cuando a través de las redes todos advertimos que Alfredo había muerto, ¿no? Fue así una sorpresa tremenda. Yo estaba en Santiago de Chile, me acuerdo, y fue un estremecimiento, bueno, realmente una sensación física, porque estaba manteniendo una correspondencia con él desde principios del 2017, que se había espaciado, le había pedido permiso para la reproducción de una entrevista que le había hecho en el 2015, que después se incorporó a un libro que pude publicar el año pasado. Y bueno, nada, las noticias de las partidas siempre son muy conmovedoras. Bueno, Alfredo, conocí a su obra, incluso en mi trabajo como curadora independiente, mucho más junior, y con mi trabajo previo, incluso con Victoria Norton, digo, previo incluso a la llegada de Victoria como directora en el 2013, bueno, Alfredo estaba como en nuestro radar, estaba siempre como en las listas de artistas, habíamos tenido un primer intento de acercamiento, él era bastante temperamental, y eso siempre lo valoro en relación a los artistas, y bueno, finalmente había podido incluirlo en una exhibición que tomó la antigua sala de la planta baja del Museo de Arte Moderno entre el 2014 y el 2015, que se llamó El Teatro de la Pintura, y ahí, bueno, Sergio tiene una de esas flores, o semejantes, ahí atrás, en el back, que bueno, en esa exhibición pudimos mostrar a Alfredo Londaivere y su salto de escala, ¿no? un paso mucho más monumental a la pintura, recuerdo que había sido una sorpresa grande para todos los que conocían su trabajo, que era más bien un trabajo detallista y de pequeña escala, digo, como de formato tablero de dibujo, y bueno, habíamos quedado en fin, en contacto, ¿no? Yo ya en el 2017 no trabajaba en el museo y sí trabajaba en otra institución cuyo norte es un poco la abstracción geométrica y me parecía que Alfredo era un buen caso para justamente desarmar un eje curatorial tan restrictivo en relación a colección y porque Alfredo entró y salió de la geometría e hizo un poco de todo, ¿no? Bueno, a partir entonces de su muerte y luego de una visita a la colección Brussone y una conversación con Roberto Machiavelli que es el conservador responsable de la colección Brussone, esta especie de monumento a los años noventas, una colección verdaderamente excepcional y bueno, recuerdo que con Roberto Machiavelli hablando muy informalmente le digo si está pasando algo en Instagram con una cuenta arroba Londa Ivere que está sumando materiales y entonces me dijo sí, sí, yo sé quién está detrás de esa cuenta es Sergio Molina es el ahora responsable de su acervo el negro Brussone nos puso en contacto porque quiere que, bueno que yo lo ayude a este enorme signo de pregunta que le tocan a las familias cuando un artista se va y les queda su acervo o sea ahí hay una pregunta sobre qué se hace y entonces bueno Brussone por afinidad epocal y conceptual empezó a dar algunas líneas si Roberto entonces Machiavelli se puso en funcionamiento para hacer para mi criterio lo que hay que hacer ¿no? o sea detener cualquier flujo ¿no? cualquier fuga de obras evitar me parece en una primera instancia una venta masiva saber qué es lo que hay poder dimensionarlo también en términos de importancia histórica en la diacronía de una vida artística y bueno y así fue como entramos en contacto con Sergio ¿no? de manera como muy pausada a través esto del padrinazgo digamos de Roberto Machiavelli Roberto sigue trabajando actualmente bueno ahora no sé con el trabajo remoto como no le hice esa pregunta a Sergio pero bueno después en general sigue bien en general cada vez que tuvimos encuentros con públicos decíamos que lo que nos pasó con el proyecto Londa Ibere es algo muy excepcional digamos que a dos años y pico de su muerte el museo de arte moderno nos haya invitado que nos haya además adoptado ¿no? o sea que con esa invitación me hayan como importado a mí como curadora externa y que además el proyecto creció un poquito en el museo teníamos otra sala asignada pudimos estar en esa sala maravillosa del segundo subsuelo que además es piedra fundamental ¿no? es una especie como de basamento que hace que después el museo crezca y me parece que la obra de Alfredo tiene algo que ver con eso yo soy tengo una una vivencia animista en relación al mundo físico creo que estamos habitados por muchas más cosas que sujetos y que objetos inanimados por lo cual encontré en Alfredo una clave para hacer una bueno una lectura más ligada a la espiritualidad a ese sentido de credo que me parece que tiene mucho que ver con el misterio del arte o por lo menos los misterios que han alimentado a muchas corrientes artísticas digo desde la antigüedad hasta incluso a las vanguardias digamos es una una fuga de una matriz menos racional y que y que es un dato que yo fui como confirmando a medida que estudiaba la obra digamos era el indicio de la obra de Alfredo a través de simbología muy específica a través de ciertos mensajes cifrados que entonces generaban como la curiosidad e ir a buscar el dato biográfico específico que confirmara eso que era información que estaba alojada en la obra digamos información poética también así que como también era bastante temprano para pensar una gran retrospectiva para eso es un trabajo enorme que digamos estaban dadas las condiciones diría como fácticas para ello pero me parecía que sí tenía que haber como una distancia emocional también así que lo que propusimos fue como una primera mirada es una exhibición sobre Alfredo Londa Ivere pero también es bastante más autoral porque hay una impronta curatorial como bastante presente ahí muy y además sorprendió mucho a mucha gente que suponía que conocía la obra de Alfredo y que con tu hipótesis se acercó a otra dimensión de la obra de Alfredo creo sí es un digamos es un problemón eso lindo ¿no? digamos un problema de orden conceptual y metodológico para pensar cómo es el abordaje de una de la obra ya finita digamos cerrada de un artista muerto qué niveles de intervención tenemos ¿no? digamos desde desde el lugar curatorial y entonces ahí bueno las conversaciones con Sergio y las conversaciones con con amigos y amigas de Alfredo y personas bueno alumnos también digamos ir chequeando como estas impresiones estas miradas que yo iba como formulando a partir de la de la obra ¿no? y sí tenía ganas de de que Alfredo sorprendiera porque es muy diferente la escena del arte de los noventas a los dos mil son muy diferentes las estrategias que tuvieron que desplegar los artistas en en los noventas y en la y en la actualidad y sobre todo se hizo más exigente el recurso social ¿no? digamos recurso social digo como esa sociabilidad que se despliega como más extrovertida que evidentemente Alfredo no la tenía tanto o no la o la o no la pulió lo suficiente en los dos mil entonces bueno su obra tuvo tal vez menos instancias de circulación masiva aunque él por supuesto que nunca se desdibujó en tanto artista y además algo interesante es que siempre tuvo una presencia con una estrategia diferente pero sí digamos presencia en el mercado es un artista que salvo algunos impas pero logró logró sostener ventas ¿no? digamos y poder resolver incluso su su economía de artista también a través de bueno de estrategias muy diversas ¿no? también venta directa algunos dealers que digamos que le vendían algunas sociedades como más acotadas con algunas galerías y eso digamos es un tema interesante que también hace a su política en relación al campo ¿no? para él que la obra circulara que la obra pudiera ser consumida culturalmente que que hubiera una una expresión en tanto digamos valor comercial también eso ¿no? era Sergio era un tema de como de interés Florencia Botlinck Ernesto Arellano que fueron tal vez digamos los artistas más enérgicos que lo acompañaron hasta el final y que incluso hicieron esa muestra buenísima en la Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes cuenta esto ¿no? digamos que era que era un problema que le ocupaba su reflexión ¿no? Sí, sí era 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 eso o sea la 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 expresión del deseo de el deseo de crear el deseo de manifestarse y el deseo de que alguien pueda tener esa obra era un poco lo que la lo que hizo Alfredo digamos Alfredo como dijiste vos comenzó muchísimo muchísimo antes de un mercado como formal o un mercado como se lo conoce hoy un mercado más bien no diría informal pero más más rudimentario más casero y mucho más chiquito más más pequeño exacto más pequeño muy limitado a lo que era el arte nuevo estamos hablando de finales de los ochentas noventas y siempre tuvo esa esa lucha de Alfredo ¿sí? de poder lograr vivir de su obra poder ser un artista full time ¿sí? y y para lograr eso fue ensayando técnicas tácticas estrategias hasta hasta su muerte ¿sí? pasó el pasó el pasó los noventas el boom de los noventas con las días que eran en ese momento boom pasó los 2000 la crisis y se llevó a los al 2017 con su propio camino como dijiste vos galerías dealers venta directa era una preocupación era una preocupación y la preocupación más allá de obviamente del sustento de vida que es entendible y además él vivía de su oficio de su arte era una preocupación el no estar contaminado por la demanda el no estar el poder seguir siendo él expresándose creando y vivir de esa creación no no impuesta ¿sí? por el por el canon digamos de no sé si el canon pero no impuesta por lo que se consume por lo que se vende en una galería digamos en una feria en eso fue fue su lucha digamos ¿no? Bueno en ese sentido pensaba también la estrategia de la docencia hace que sea como una buena balanza ¿no? digo cuando de golpe las ventas merman por X razón siempre hay una estrategia ligada directamente con la producción artística y que está como menos expuesta a las variables del gusto ¿no? porque digamos también Alfredo tuvo que atravesar momentos así como las latitas del detritus urbano de los noventas fueron boom tal vez es menos fue menos requerida de su obra abstracta por ejemplo ¿no? porque bueno también un poco en esta exhibición quisimos salir sobre ciertos estereotipos que también son estereotipos que construyen naturalmente el mercado y la circulación de la obra ¿no? este mote de artistas de los noventas lo ligado también al asamblage como esa especie de pop o kitsch degradado por lo cual para mí también en términos curatoriales salirnos de esos lugares comunes y también poner el acento en ellos también ¿no? digamos pero sí poder dar cuenta de esta heterogeneidad en su trabajo que igual me parece que sigue teniendo dos líneas rectoras como creo yo como bastante claras y que es por un lado una reflexión sobre el medio pictórico que eso está digamos porque era de los que creía que el arte es la pintura digamos después si quieren lo debatimos horas pero al menos había sentado posición al respecto y después otro eje que es esta búsqueda de la espiritualidad ¿no? digamos cómo la práctica artística puede ser espacio para la catalización de eso que fue una inquietud intelectual y espiritual ¿no? porque también Alfredo tenía una biblioteca notable de historia del arte y una biblioteca también sobre religiones fabulosa ¿no? Yo me acordaba de cuando estábamos cuando nos contaste esta hipótesis que poníamos en las paredes del museo algo que normalmente hacemos y acá les contamos a todos un poco como es el backstage de armar un libro que es que en las paredes del museo las forramos con papel y ponemos las imágenes todas las que queremos y vamos sacando y cambiando de lugar y poniendo y sacando y es impresionante cómo a través de los cambios o sea que un artista como Alfredo fue desarrollando a lo largo de su carrera sin embargo íbamos estableciendo yo creo que llegamos a ser como cinco caminos en los cuales si bien cambiaba de estilo o pasaba de una serie a otra serie siempre se mantenía ese interés por lo espiritual siempre había obras que iban dialogando a lo largo de su carrera sí 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 y además el lenguaje cifrado que eso es muy de logia secreta es muy también del estudio bueno y a partir de ahí por supuesto que me di cuenta el enorme desconocimiento que tenía digamos a veces estando desde acá pensamos religiones y pensamos bueno la tradición judeocristiana pero la verdad es que el mundo de las religiones es un mundo súper vasto riquísimo de bueno imagínense de tiempos inmemoriales y además es un campo de estudio específico digo ahí dije bueno yo que permanentemente oscilo entre la academia y la gestión digo bueno nada y si finalmente hago el doctorado y me pongo a a trabajar este eje de arte arte y religión sí bueno estoy cerca porque tengo ya título intermedio no importa pero cuestiones que bueno ahora creo que estoy como con otro bardo de gestión dura porque ahora Jimena desde hace poquitos meses se ha incorporado a la gestión pública de patrimonio de la nación así que ahora está tomando otro lugar su carrera que creo que es un desafío sí sí ahora estoy en la dirección nacional de museos que bueno tiene de nuestra dirección cuelgan 23 museos en el territorio nacional que igual el territorio nacional excluye la patagonia que no tiene ningún museo sí digamos en este momento es de pausa curatorial entonces también cada vez que aparecen espacios como estos donde vuelvo a hablar de los objetos que me movilizan me tiro de cabeza ¿no? porque porque sí es bueno y aparte imagínense en este contexto o sea no realmente como actividad pública hablábamos con Sergio y con Inés acerca de una charla que yo tuve varias veces con una historiadora del arte amiga que para mí es muy genial que es Gabriela Siracuzano acerca de cómo se va a estudiar a los artistas contemporáneos dentro de 100 años porque para estudiar nosotros la historia del arte además de las obras nos quedaban las cartas los diarios las bibliotecas y Sergio nos contaba la maravillosa biblioteca de Alfredo de la cual vos hiciste mención donde uno puede encontrar las pruebas las fuentes las relaciones y ahora esas cosas las marcas están todos esos indicios materiales alucinantes las marcas en los libros las cartas ahora cómo va a ser o sea bueno sí sí esto ya como más formal el centro espigas tiene por ejemplo un desarrollo de archivos digitales pero por ejemplo los 2000 que fue la antesala de las redes sociales tal como las conocemos ahora y la explosión de los blogs donde mucho del arte trash de esos años pasaron por por esos soportes y gran parte de esos blogs cayeron o sea y por supuesto nadie tuvo nadie tenía respaldo de esos materiales absolutamente nadie o sea antes uno o sea que hace los 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 por ejemplo donde se guardaba información o sea fuera cada vez más rápido y la gente lee de otra manera y si ahora antes para investigar un tema algunos seguimos haciéndolo pero en general mucha gente para investigar un tema se compra libros pero otros googlean entonces no queda totalmente un poco esto que yo decía en relación a los 90 hacia los 2000 que es un contrapunto que ya también es casi como un cliché pero en serio que es verdad que las transformaciones que sucedieron en esa década además de apertura y de discurso digamos de modernización es muy notable y la generación conocida como artistas de los 90 donde también ahí está Alfredo están a caballo entre una cultura bastante más old school aunque igual rupturista por supuesto y mucho más Alfredo y Gummier y Marcelo Pombo que eran chicos contraculturales y disidentes de la segunda mitad de los 80 digamos ahí también es cuando la cosa se empieza a poner interesante en relación al recorrido de Alfredo pero pero sí ellos qué sé yo de Alfredo están los los apuntes porque por ejemplo en su participación aunque muy como muy oscilante con el grupo de acción gay que fue un espacio en torno al 86 donde se conocieron con Gummier y con Marcelo un poco por intenciones ligadas a esas políticas de las disidencias sexuales era digamos un grupo en donde sobre todo además de una práctica política más ligada al espacio público eran espacios de discusión teórica y eso es re interesante y ahí y un poco también con la ayuda de Mariana Servinio que es otra de las autoras que está en el libro pude entender que todos esos apuntes sobre Foucault y sobre teoría social que están que están en el hoy archivo Londa Ivere tienen que ver con las discusiones teóricas de aquellos años o sea realmente era bueno una especie de vanguardia micropolítica entonces ahí estaban todos esos todos esos apuntes que bueno que obviamente abrieron la cabeza y ese es el efecto de gran parte de la producción artística creo yo más atractiva que tomó forma en los noventas ¿no? bueno creo que por eso es importante bueno aquí tenemos en el otro de los que están hoy en este grupo charlando está Martín Lojo a quien quisiera mencionar especialmente porque es nuestro editor hola y contarles que bueno Martín fue el editor de los textos del libro el diseño gráfico lo hizo Eduardo Rey somos un equipo grande Julia Benseñor como correctora Keith Maud y Ian Barnett como traductores pero nuestra intención al trabajar con estos materiales es dar cuenta de una enorme investigación que va que tiene que quedar reflejada en algún lugar además que en la exposición y Martín creo que trabajó muchísimo con estos textos con un texto en particular creo que es la conversación con Gustavo Brussone no sé si Martín nos querés contar cómo fue esa experiencia de editar ese material tan rico porque creo que en el texto de esa conversación aparece en el libro la voz en primera persona del autor y del artista sí esa entrevista es fantástica y es un fragmento por las limitaciones de espacio que teníamos en la producción del libro de determinada cantidad de páginas pero era bastante más larga y de hecho Jimena tenía otras entrevistas que también había encontrado pero bueno el espacio nos llevó a hacer esa selección pero la verdad es que es fantástica la entrevista porque ahí hablando con Gustavo él cuenta más o menos toda su vida artística todos sus proyectos su formación y demás pero en la conversación con Gustavo va también hablando de su de digamos sus ideas sobre el arte específicamente de cómo piensa su relación con la pintura su relación con el mercado también y con el mundo del arte pero lo que se ve ahí muy claramente que me impresionó mucho es la claridad absoluta que tenía conceptual con respecto a qué tipo de trabajo estaba haciendo por qué lo estaba haciendo y qué idea del arte implicaba ese trabajo me acuerdo por ejemplo un momento específico en que Gustavo le pregunta con el arte conceptual y él dice bueno todo el arte es conceptual cualquier artista cualquier pintor que agarra materiales y trabaja con materiales está trabajando con un concepto y a la vez el arte mismo genera una experiencia que implía conceptos así que la idea de arte conceptual en realidad es reducir el arte a un detalle de lo que el arte ya tiene y ese tipo de ideas están ahí todo el tiempo demostrando que era un artista que tenía muy en claro qué significaba el trabajo que estaba haciendo sí lo que decís de esa matriz conceptual es muy importante y además desarma un contrapunto que para mí bastante errado y que es recurrente en la historiografía que es decir bueno si sos un artista ligado a la pintura y que si tenés una impronta si querés más expresiva entonces no hay relación alguna como con una estrategia más conceptual y la verdad es que y eso me lo volvió a decir Ernesto Arellano que sí que en todo este largo proceso de Alfredo pensando el medio pictórico y aunque intentando pintar desde la inmediatez pero tuvo un eso un desarrollo conceptual muy muy preciso y como muy mentado ¿no? para mí eso fue bastante revelador porque entonces desarmó esos esos pares opuestos ¿no? que son que que son lugares del discurso como bastante habituales y en relación a esa entrevista que es del 95 si mal no recuerdo o sea hacía realmente muy poco que Gustavo Brussone se había comprado la cámara la VHS así como muchos de los aparatos de los noventas es re noventas eso y se puso a grabar como loco en todos lados y Alfredo la verdad es que si uno ve las gestualidades de esa entrevista pareciera que no que no está sucediendo nada porque es una relación ¿no? como muy distante Alfredo como bastante más silencioso hay muchas pausas y sin embargo la densidad la riqueza de lo que de lo que dice es impresionante y ahí sí me parece que queda como bastante claro lo opuestos que se sentían como al bloque de la pintura de los ochentas ¿no? y lo dice como bastante claro una vez que estaba pensando mientras los escuchaba hablar que en el fondo este libro se puede leer casi como a ver como un policial donde hay un enigma a resolver que es como una pregunta no hay criminal en este caso pero sí como que hay un enigma a resolver como una literatura de enigma aunque sea un libro que uno desde afuera lo mira como un libro de arte solamente pero que un poco tal vez ese haya sido el espíritu de a través de este enigma de velar un misterio que es esta hipótesis que vos planteás y una mirada acerca de un artista y una obra y que gran parte de las pistas las encontramos en el acervo así que a mí me encantaría que Sergio nos cuente qué es ese acervo cómo lo administra porque yo creo que no todos sabemos cómo se funciona el acervo de un artista y lo difícil que debe ser en el momento en que te encontraste con esa joya para dónde disparar y cómo operar con eso con una responsabilidad que lo haces con un amor además que me gustaría que todos lo conocieran pero creo que es súper interesante Sí, yo siempre digo y qué susto o no, también Sí De golpe Bueno, inicialmente fue eso O sea, la experiencia fue esa encontrarme con un taller que Alfredo tenía un taller y tenía su departamento tanto en el taller como en el departamento por ejemplo tenía libros libros a montones y en el taller sí, obviamente estaba la obra y dos planeras dos planeras una enorme y una planera más chica Bueno, entonces cuando tuve que resolver qué hacía con el taller llamo a una a una amiga de Alfredo Florencia Botwin que es la artista y Florencia lo primero que me dijo es no tires nada todo tiene valor todo tiene valor y empezamos con Florencia a a a separar qué era boceto qué era un qué era un boceto qué era una pintura en proceso qué era una idea qué era un recorte qué era un futuro collage y y así que esa fue mi primera aproximación al acervo por suerte por por el destino conocí a a Brussone por las redes y Brussone me presentó a Roberto y con Roberto Machiavelli comenzó la segunda parte de la administración del acervo que fue cuidar de diferenciar cuidar y conservar lo que había de nuevo diferenciando lo que es un boceto diferenciando lo que es una obra una obra en proceso utilizando los materiales que hay que utilizar porque Alfredo trabajaba mucho con el papel con distintos papeles no tanto así con telas me ayudó a a diferenciar bueno lo que son los materiales a a conocer lo que es una técnica de conservación el tema del cuidado el tema de la luz el tema de la humedad acá atrás mío hay una pintura que no sé si se ve bien Alfredo cuando 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 fallece estaba trabajando en pinturas del doble de este tamaño que era imposible de 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 sacar del taller así que hubo que desarmar las pinturas también tuve que aprender bueno gracias a a Roberto pero aprendí a cómo se desarma una pintura cómo se conserva cuáles son cuáles son los los elementos con los que con los que hay que trabajar y eso fue lo que es arte digamos y en la casa y en el taller fue también trabajar respecto de lo que eran lo que eran los libros los apuntes las carpetas las fotos y hoy en día el acervo cuenta entre libros y obras bocetos y no sé apuntes cuenta con más de cuatro mil piezas por supuesto no todas son obras terminadas hay algunas obras en proceso hay muchos bocetos hay muchas hay muchas ideas que se catalogan se fotografían y se conservan porque si querés Jimena el el valor o la suerte que también tuve con con Jimena que fue empezar con con un con mucho tiempo para la preparación de la de la muestra ni siquiera pensamos en una muestra con Jimena yo lo que quería era que Jimena conozca que me ayude a conocer que había quien había sido Alfredo como artista y creo que el trabajo de catalogación el trabajo de conservación el trabajo de de cuidado fue para mí clave en ese trabajo prolijo y con mucha pasión y con y de una manera y que llegó de una manera muy profesional Jimena por eso la responsabilidad la siento como como muy muy una responsabilidad muy grande porque a través de la administración se cuida el artista ¿no? Sí totalmente y se nota muchísimo y has colaborado en esta exposición y en este libro con una generosidad abriendo no solamente las puertas del taller y del acervo sino acompañándonos muy activamente así que desde el equipo del museo te agradecemos y además ahora ya sos parte de la familia de alguna manera ¿no? así es a ver la experiencia con el museo fue muy fue mi primera experiencia obviamente como administrador de un acervo pero me sentí muy muy contenido me sentí muy muy respaldado por Jimena obviamente confié plenamente confío plenamente en Jimena y Jimena me presentó al museo no, no en serio Jimena me presentó al museo tuvimos algunas alternativas ¿sí? no fue el museo la primera alternativa y fue una decisión creo digamos con habiendo pasado el tiempo y ya habiendo cerrado la muestra para mí fue la mejor decisión me parece que de las opciones que teníamos no tengo dudas que fue la mejor la mejor decisión no solamente por el espacio sino porque por la contención y por por el por el trabajo profesional que que se fue desarrollando desde inicio del 2019 hasta septiembre y así que de alguna manera sintiéndome como muy contenido y sintiéndome muy muy respetado y muy considerado si quieren esa es la palabra considerado más 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 que yo la consideración al acervo es que decidí también ser parte de la familia del museo entendí la importancia del museo entendí que por algo hay museos por algo hay un espacio libre de una presión comercial libre de una de una de una de una bajada de línea con con un interés más más de corto plazo entendí el rol del museo entendí la pasión que pone la gente cuando 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 ve un artista cuando muestra un artista cuando edita un libro y entendí muchísimo con la edición del libro con la con tener libros en el acervo lo importante que son para para el registro para para la historia para contar una historia para para evocar una idea para transmitir en 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 un en una en un papel en un libro para transmitir la pasión que tuvo ese artista porque la obra es creo la manifestación de un de un sentimiento de una de una de una de una pasión por algo en este caso en el caso de un artista es su obra y que esa obra que no puede que no puede llegar a todo el mundo que no puede ser vista por todo el mundo pueda de alguna manera vivir en un libro es muy importante Sí yo quería decir algo en relación a Sergio que bueno para mí fue un enorme compromiso pero realmente creo que este proceso ha sido un círculo virtuoso absoluto porque sí efectivamente haber podido hacer la muestra en en el museo es extraordinario o sea no hay equipo y se los digo ahora con conocimiento de panorama general mucho más preciso no hay organigrama con este nivel de excelencia en ningún museo del país y que no me escuchen los 23 museos que dependen excelencia o sea la importancia de pensar en la excelencia aunque suene un poco duro digo este es un contexto de emergencia estamos como en una pausa es una especie de paréntesis o signo de pregunta pero realmente es el estándar es óptimo pero además creo que el acierto para mí en relación al punto de partida que es Sergio que es entender como el vínculo entre un acervo artístico y la construcción del conocimiento o sea para mí ese es como un punto de partida muy sólido no es el eje viste que es el eje les comento a todos para que lo lo sepan que cuando a mí me convoca Victoria Norton para iniciar este camino en la edición de los libros del museo bueno una de las preguntas es bueno cuál es tu intención con los libros para yo poder reflejarlo construcción de conocimiento los libros tienen que hacer un aporte al conocimiento de los artistas argentinos y creo que es lo que intentamos ¿no? Jimena me acompañó porque ya lo sabe y ella es espíritu ya lo conocía de antes que yo no pero pensaba digo Sergio podría haber dicho no sé a ver tengo que un acervo de tres mil obras este lote sale no sé lo vendo claro ese es otro punto de partida ¿no? como posible heredé esto lo cuantifico lo vendo y no tengo que hacer la inversión mensual como hace Sergio en relación a mantener un espacio a condicionarlo pagar servicios profesionales para ¿no? para mantener un conservador que estés haciendo esa tarea archiprofesional pensar en las en las bases puentes en fin realmente todo un despliegue profesional que eso digo es dinero ¿sí? y es tiempo y es esfuerzo y es energía también yo no sé si ustedes se abrieron el vino pero les digo que ya cambió absolutamente no sé si están prestándole atención a esa parte de nuestra charla que no es menor no sé Adri si nos querés comentar algo acerca de ¿cómo se te ocurrió este vino con este libro? ¿estás por ahí Adri? Sí aquí estoy ¿me escuchan? ¿se escucha bien? Sí se escucha perfecto bueno yo les quiero contar soy una amante del arte amateur me gustaría saber muchísimo más fui pintora de muy pequeña empecé a estudiar pintura a los tres años con un con un gran artista de mi ciudad natal y después por cuestiones de la vida no pude continuar pero entro a un museo y se me pone la piel de gallina así como les digo como otra gente tiene otros este otras afinidades entonces me puse a investigar en profundidad quién era este artista del cual nunca había escuchado y vi que todo el contexto religioso pasaba digamos atravesaba muchos de sus temas y hablaba un poco también de los contrastes de la de la vida cotidiana con cosas este muy digamos elevadas tal vez esa fue la interpretación quise yo de lo que leí ¿no? y hablando de lo que es elevado hablando de lo que tiene un contexto también religioso o espiritual cuando uno tiene la oportunidad de ir a este lugar del lugar donde provienen estas uvas donde se elabora este vino hay mucho de todo esto primero porque es una una de las regiones que atravesó la la primera misión jesuita hay mucho de la transformación de haber transitado por el lugar de los valles calchaquíes tanto la corriente inca como la corriente católica y de hecho si ustedes pudieran ver o el que conozca y ha ido a Cafayate va a poder ver que en la bodega hay toda una impronta española que hace recordar mucho a las primeras iglesias que hubo en nuestro país y el contexto espiritual impregna mucho esa tierra porque hay una dicotomía permanente entre lo que es la cultura originaria a Cafayate y los valles calchaquíes tienen una gran influencia de generaciones y generaciones de pueblos originarios con todo lo que es la cultura católica y todas las creencias paganas pero hay una realidad muy importante que es este contraste siempre confluye en que sea quien sea el que cuida la tierra y el que cuida la vid le da lo mejor ya sea porque es la sangre de Cristo o porque es el fruto de la madre naturaleza y así se cuidan los viñedos y así la gente transita la tierra y el vino tiene mucho de misterio y de mística y en estos lugares más sobre todo porque son lugares extremos son lugares donde las uvas adquieren características realmente únicas y donde los vinos son profundos expresivos y te llevan por un viaje realmente muy interesante el vino que elegí es un vino que representa estos contrastes que a mí también me daban la sensación que podía aparecer en la obra de este artista un contraste de lo cotidiano también con lo lujoso pero no el lujo brillante y barroco sino ese lujo más de la austeridad el lujo sin brillo el lujo de la experiencia de por ejemplo poder darse el lujo de estar hoy esta noche hablando de algo tan interesante escuchando a gente que sabe tanto y disfrutando un gran vino como este que tiene uvas de chaniarpunco y de cafayate un vino que en su propia expresión habla más allá del líquido sino que habla de un paisaje es un recorrido es un viaje el vino por eso no es que elegimos cualquier vino yo me tomé el trabajo de que la experiencia pudiera digamos espejarse mientras escuchamos estas maravillosas informaciones de todos los expositores de Sergio de Gine yo no sé si que interesante paren quiero mostrarles porque esas iglesias es esa señora sí digo para que no no haya dudas y efectivamente es el barroco austero que se cruza con los bueno qué sé yo acá está José Lorenzo que es arquitecto me da como vergüenza hablar de arquitectura pero digamos esa esa ingeniería que toma como los los materiales locales y demás en las técnicas constructivas y digamos por lo cual lo haces lo cotidiano en una obra de arte el vino fue eso el vino nació así de lo cotidiano prácticamente solo hasta que se convierte en una obra de arte el que puede transitar el recorrido que hace un enólogo pensando cuando tiene esa materia prima virgen en qué la puede convertir y un largo proceso que dura porque elaborar un vino no es menos de un año y medio o dos puede entender por qué también la elaboración del vino se asemeja mucho con la construcción con el conocimiento y con la herramienta de convertir algo en una obra de arte ese proceso realmente tiene muchísimas similitudes Sí, bueno y ni hablar de la liturgia vos lo dijiste el vino la sangre la idea de la transmutación de la misa Sergio Alfredo flasheaba con la figura de Cristo Cristo San Sebastián digamos esa idea como de divinidad humanizada y el sentido obviamente de piedad Exactamente y como en esta oportunidad quisiera también transpolar esto que nosotros estamos interpretando de una obra hacia también como cada consumidor o como cada uno de nosotros interpreta el vino tiene su propia mirada cada cual puede ver una obra y estudiarla y entenderla y recibir información como lo están haciendo ustedes pero ciertamente cada uno la va a ver de forma diferente y de esa manera también se percibe el vino por eso yo trato de transmitirles algunas cosas de lo que pueden sentir pero lo importante es servirse el vino y darse tiempo para disfrutarlo esto para mí es maravilloso pero no por ser sommelier y poder contarles sino por haber tenido la oportunidad de que ustedes tengan todo este tiempo para transitar la copa de vino las degustaciones siempre son realmente ágiles o se prueban muchos vinos juntos y no se nos da la oportunidad de esto de una charla de cuentos y mientras van pasando los minutos y tal vez por qué no vamos acompañando nuestra estancia de este tiempo con otra cosa como en esta oportunidad ustedes están recorriendo la obra de este artista el vino fue cambiando y tuvo el tiempo para hacerlo y ustedes lo pueden seguir disfrutando y ver cómo el vino se va abriendo ¿sabes que también a medida que fuimos trabajando la hipótesis de Jimena también fue como depurándose fue como generando capas ¿no? ¿te acordás Jimena? no sé si yo si los que quieren hacer preguntas que nos quieran mandar por el chat así seguimos charlando yo en principio justo elegiste una obra que a mí me encanta cuando mostraste la arquitectura de ese barroco austero pero hay algunos elementos que tal vez le podamos contar a todos que fueron esas piecitas que nos hicieron armar el rompecabezas de la exposición algunos detalles el dorso de alguna obra algunos detalles que nos decían mira esto esta hipótesis no es un delirio no está acá está en este detalle está en este ejemplo bueno acá está esta es una que además bueno es la medusa de Caravaggio por lo cual si había como dudas en relación a a la órbita del barroco en la obra de Alfredo ahí está digamos igual él realmente abrió su sistema de referencias para toda la pinacoteca de los genios de occidente prácticamente pero sí con ese puntualmente con esa obra que está en el acervo o sea se conserva en su taller porque es una obra árida es una obra no 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 cándida digo no no es fácilmente ubicable arriba de un sillón y ahí está la la invocación a Oshum ¿no? entonces dije Oshum bueno googleé y a partir de ahí bueno apareció realmente un mundo como se despliega cada vez que uno va como descifrando los misterios efectivamente esto tiene esa impronta Gaby y bueno y Oshum es la divinidad máxima del panteón de los orillas los orillas son estas divinidades del África entonces es el sistema de creencias con la cual la población negra esclavizada en el continente americano o sea va en el sistema de la de la colonia bueno ellos lo traen lo conservan y por supuesto lo sincretizan ¿no? digamos acá hay un choque una confluencia en fin como una una mixtura entre esos orillas de origen africano entre las creencias de las de los pobladores originarios o sea los indigenismos más la 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 corona con la cruz y la espada digamos también con la tradición católica que además en el pleno proceso de de conquista sucede la reforma y la contrarreforma o sea es en la expansión de España en territorio americano que sucede la contrarreforma y se crea y se crea el barroco digamos bueno y ahí aparecen los jesuitas en fin bueno soy como bastante fan no se le van apareciendo como por ejemplo hay varias de las obras que si ustedes rastrean algunas más explícitamente en otras es no sé la manzana como un símbolo no es tan pero que tapa pero que tapa la cruz esvástica claro la manzana que tapa la cruz esvástica por ejemplo hay que mirar como con detalle esas pequeñas a lo largo en todo libro de los que hacemos el recorrido visual cuenta una historia también que tal vez no es esquisita pero ahí también esta bueno nos parece especialmente sugestiva porque está el árbol pero además también hay toda una recurrencia de elementos verticales que decimos que es el árbol que es la columna que es la rosa pero también es la corona de espinas también por supuesto es el cuerpo transmutado o sea son esas presencias esas ausencias y por supuesto el dolor en este caso después es la fragilación pero también es un estado de trascendencia el dolor está a través de ciertas referencias a San Sebastián que además San Sebastián aparece cruzado como ícono gay porque también toda la tradición desde el renacimiento en adelante representa a San Sebastián de una manera muy estetizada con el contraposto en fin mucha clave de iconografía de historia del arte mucha como historia del arte ¿Cómo se ocurrió yo soy santo? Bueno para mí tenía que tenía que el título girar en torno a algo vinculado con este cruce con la religión y en verdad yo soy santo no lo inventé yo sino que es una afirmación una frase que está cifrada en la superficie de una pintura que es del 2000 que es muy importante porque además de contener el lenguaje secreto es esta pintura es un buggy-buggy digamos también tiene el neoplasticismo ahí también está la grilla de Mondreán pero si el principio de la abstracción era justamente la no representación ahí lo que está haciendo Alfredo es como poner en contraposición ¿no? como cierta idea de figuración con la abstracción más un juego que fue del letrismo que fue una poética que desarrolló la vanguardia más radical ¿no? o sea Dada principalmente el suprematismo en fin ahí hay muchas capas pero fuera de los cruces más precisos a nivel de referencias estilísticas o de movimientos artísticos para mí era una liberación que el título saliera de Alfredo y no de mí digamos en ese caso yo lo cito claro porque sorprendió es una cita sorprendió mucho sorprendió mucho la hipótesis inclusive porque si bien está bueno lo que comentábamos antes de esta cuestión de que Alfredo era una persona muy reservada en la charla con Bruzones se manifiesta casi silenciosamente sin embargo la dimensión social de Alfredo fue importantísima su rol como docente y su participación en esos espacios artísticos de los 90 que yo como soy mayor recuerdo mucho porque circulaba cercanamente mucha gente que también lo conocía se sorprendió con yo soy santo ¿cómo? sí, sí yo lo chequeé sí lo chequeé un poquito ¿viste? para ver si realmente estaba delirando la hipótesis se súper sostiene no, pero porque digamos yo podría decir está bien eso está en una pintura digamos es una cita literal pero bueno de golpe puede ser una una obra marginal ¿viste? como algo que no tenga relevancia en términos más generales ¿no? como para poder entender todo un sistema de trabajo y ahí Norton no, y ahí Norton o sea la verdad se copó se copó enseguida eso también es verdad digo Norton como 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 referencia máxima en el campo digamos en el departamento de curaduría pero ahí mi trabajo con con Laura Hackel fue alucinante y fue como bueno de par absoluta y después por supuesto la coordinación de de Carla Barbero bueno Marcos que ahí también lo veo puntualmente tuvimos como menos interacción pero también estaba ahí su mirada siempre es muy valiosa pero bueno esas esas reuniones en donde había que presentarle el proyecto a Victoria yo un poco iba como con dudas digo me va a decir que vuelva a casa y que piense todo de nuevo y se copó se copó supongo que también bueno toca toca la fibra de curadora historiadora también ¿no? digamos Victoria siempre se reivindica como una historiadora del arte entonces desde ese lugar Alfredo es muy rico para como para repensar una tradición de imágenes ¿no? de occidente no sé si quieren yo les estuve diciendo antes y también lo puse en el chat si alguien quiere hacer alguna pregunta si alguien quiere comentar algo si alguien quiere saber algo más acerca de este libro ya hace una hora y cuarto que estamos aquí conversando nos estamos bebiendo este vino maravilloso pero no quiero que no sé verles la palabra a los demás o si quieren preguntar algo que intercambiemos un poquitito de diálogo con todos que están aquí escuchando y espero disfrutando su vinito no sé si alguien quiere consultar algo preguntar participar de alguna manera enterarse un poco más de cómo es el backstage contame sobre las flores del cuadro de Sergio y la espiritualidad lo dice Diego ¿sí? bueno primero me encanta porque la mayoría está con obras detrás y eso para mí siempre es un buen indicador obviamente digo es un grupo muy específico está muy bueno escucharlos y tomar este vino buenísimo de Gaby en relación a las a las flores las flores es un una serie larga que comienza bueno incluso prácticamente al tiempo que se conocieron con Sergio ¿no? como esos primeros bocetos tan lindos en témpera en A4 esas primeras flores que sucedieron en Entre Ríos digo bien sí Entre Ríos en Entre Ríos eran bueno el germen de este salto de esta exploración en formatos que eran desconocidos para el trabajo de Alfredo y digo que están ligados con la con la espiritualidad porque en ese largo proceso que hizo Alfredo hasta explorar la pintura entenderla descifrarla decimos como desmontar sus lógicas ahí está el trabajo eminentemente conceptual a lo largo de su vida finalmente encuentra en las en las flores un acto mucho más meditativo un acto como más zen de fuga de la conciencia es prácticamente como estar en silencio y a través de cierta cierto recurso más habitual de la pintura o sea pintura gran formato subgénero de la naturaleza muerta pensemos como en los grandes floreros a partir de ahí poner en también en choque dos líneas ligadas al arte del siglo XX que fue una mirada geometrizante o una mirada más abierta y expresiva eso lo puso en escena en estas pinturas a través de lo que él llamaba la lucha de los ismos del siglo XX pero lo hizo con un deseo como con una especie de soltura espiritual como un verdadero fluir de la conciencia que hace que se vean como desde el goce ¿no? o sea viste que rosario rosario el rosario que está solamente en nuestra en la religión católica sino en muchas religiones hay que revisan rosarios rosario quiere decir corona de rosas o sea no es solamente por las oraciones la relación entre la oración y la flor hay en la literatura hay muchísimas asociaciones entre la flor y la oración que no es azaroso que haya elegido esa forma y él y él de hecho citaba ahora no recuerdo pero una enseñanza Zen que es prácticamente el principio metodológico con el que pensó estas pinturas ahora esas telas tienen un plan alucinante detrás por ejemplo en los encuentros con los públicos era interesante porque cuando cuando estamos delante de esas pinturas lo interesante es poder como analizar las capas de pintura y aquello que se percibe como fondo en verdad es la última capa de pintura o sea Alfredo empezaba claro es interesante eso porque Alfredo arrancaba poniendo en plano la pregunta de Magdalena Gainza mirá ay no la veo a ver dice cómo era su forma de trabajar entonces ahora la estás contando Alfredo puntualmente puntualmente con estas telas que eran grandes las ponía en plano horizontal en caballete ya estaban embastadas producía varias en simultáneo eso era como una especie de action painting como un draping por eso también la ubicación horizontal entonces ahí sí aparecía si querés algo más ligado al gesto espontáneo como sin demasiado control sí por supuesto había una estrategia en términos cromáticos cierta o repertorio de colores después entonces una vez que tenía eso que era una trama bien orgánica entonces empezaba con cinta de enmascarar a entender cómo cómo se iban a redibujar estas flores y entonces aparecía una nueva capa de pintura y ahí aparece la planimetría sí y un trabajo bastante más preciso de planos y de líneas así como campos de delimitación y después que tenía entonces un fondo como más vivo estos planos de color plano con como organizando las flores entonces después las ponía en vertical había una instancia más de ojo y mirada general y después podía llegar a aparecer una última capa de pintura donde terminaba de obturar algunas partes del fondo que no quería que estuvieran entonces es interesante porque en esa lectura de fondo de lo que llamamos una tinta plena de golpe vemos sobre todo en las flores que tenían un negro que era muy muy pregnante ese negro no era plano sino que tenía como la textura de gotas de pintura que habían quedado como de capas arqueológicas así que él estaba copado con esas pinturas pero no eran ni por asomo un gesto rápido digamos de creación pictórica sino que era un método o sea la sistematicidad y el método en Alfredo fue importantísimo a ver cómo dice Martín está poniendo una cita de Alfredo que es la siguiente en vez de argumentar el maestro muestra eso la frase que mencionabas recién dale léela Martín en vez de argumentar el maestro muestra una flor a un discípulo como gesto suficiente el discípulo sonríe y entiende la pintura supone eso mismo una comprensión instantánea esa es una cita de Alfredo que tomaste vos entonces ahí está gracias eso es un editor un editor bien ahí sí bueno y estos y estas pinturas entonces a su vez tienen familias y subfamilias fue a su vez dentro de este gran subgénero explorando diferentes formatos en eso era realmente muy ordenado en algún sentido es un artista fácil de estudiar porque porque es la idea de la serie está tan presente y además fue tan prolífico y además todavía era de la cultura papel entonces bueno hay como una especie de universo cerrado digamos bueno buenísimo alguno quiere hacer alguna pregunta más yo la verdad estoy chocha seguiría charlando tres horas más ya llevamos como una hora y media conversando me imagino que muchísimas gracias a todos la verdad que un lujo esta charla tenerlos acá Gaby como editora general del museo una joya cada libro que sale de ahí Jimena muchísimas gracias también por prenderte a esta movida de noches modernas Sergio lo mismo y la participación del editor Lojo impresionante con el momento justo antes de terminar quería agradecerles a todos su amistad con el museo que es algo muy importante y esta semana justamente fue el día de los amigos de los museos que es una acción tan importante que hacen todos sus redes y por eso jugando un poco también con las ideas de Londa Ibeire él en un momento se le incendió se le incendió su casa porque él siempre ponía altares en sus celebraciones míticas y religiosas y para exorcizar hizo una serie y se la regaló a cada uno de sus amigos diciéndole alegría para entonces en este momento me gustaría que todos le mantemos nuestras copas y que este sea un fin de día con alegría para todos nosotros muchísimas gracias y hasta el viernes que viene con la próxima edición gracias